Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta, le doy la bienvenida aquí a Fórmula Noticias. Quédense con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Esto luego de las declaraciones que el presidente López Obrador hizo ayer en su conferencia mañanera, en la que al hablar de los embates de la oposición a través de redes sociales señaló que no cualquiera resistía. Sobre Ecuador, esto es lo que dijo. Que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias considero muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? Él crea un ambiente enrarecido de violencia. Al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia. Jesús López Almejo, internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales. Te saludo con muchísimo gusto para hablar justo de este tema. ¿Cómo estás? Al contrario, Juan, muy contento de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. No, pues los contratos somos nosotros, aunque el tema no es nada agradable. ¿Cómo ves esta determinación por parte del gobierno de Ecuador de declarar persona no grata a nuestra embajadora allá? ¿Cuál es realmente el fondo de este asunto? ¿Qué es lo que tanto molesta al gobierno de Ecuador de nuestro país? Mira, tiene varias aristas, pero vamos a mencionar solo tres para empezar. En primer lugar, a la embajadora mexicana en Quito le están prácticamente cobrando factura por la defensa estoica que la embajada ha hecho de la figura del asilo político. En este caso, en la persona del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien le han estado dando protección a la embajada mexicana porque está siendo perseguido por la fiscal. Es decir, por todo el aparato de estado de Ecuador. Ecuador apela a que en la convención de asilo diplomático de 1954, de la que México es signatario, el artículo 3 dice que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlos se encuentren inculpadas o procesadas de forma de tribunales, Juan. Pero México apela al artículo 4 que dice corresponde al estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. De tal suerte pues que México está honrando esa figura y generalmente cuando pasan este tipo de sucesos, el estado, en este caso Ecuador, tendría que darle, digamos, este pase para que en este caso Jorge Glass pueda salir del territorio ecuatoriano. Pero Ecuador, al contrario, tiene nuestra embajada en Quito llena de policías al estilo de la policía británica allá en Londres, justamente afuera de la embajada de Ecuador en tiempos de Julian Assange. En segundo lugar, está el hecho de que el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, hijo de terratenientes, multimillonario, nacido en la Florida, una especie como de Peña Nieto 2.0, pero todavía con niveles de aprobación más bajos en Ecuador, apenas recién ha llegado a la presidencia, ya declaró a Ecuador en conflicto interno, ya está utilizando al ejército para combatir, digamos, las cuestiones de inseguridad de los delitos del fuero común y ha caído su popularidad muchísimo en Ecuador. Si a esto le sumamos que además ha convocado a una consulta popular para este mes de febrero, desde, perdón, para este mes de abril, desde febrero del año 2024 y que su popularidad es bastante baja porque él quiere hacer reformas constitucionales para tener el control total y emplear una especie de modelo Bukele en Ecuador para combatir a la delincuencia, las cosas no le han salido y si a eso le sumamos además que recientemente en España tuvo un escándalo entre De Faldas y entre De Farra, su popularidad está por los suelos, entonces necesita, es la lectura que le estoy dando, necesita crearse un conflicto externo para mostrar liderazgo y le cayeron de lujo las palabras del presidente López Obrador porque déjame te digo, cuando pasan este tipo de cosas, lo más normal es que se haya una nota diplomática, una protesta a través de nota diplomática y no directamente declarar persona no ingrata a la embajadora del país que se siente que le está agrediendo. Nos queda un minutito, José de Jesús, ¿cómo quedan las relaciones México-Ecuador después de esta declaratoria? Mientras estén ambos presidentes, Daniel Novoa y López Obrador, que hay que decirlo, a los dos les queda muy poco al frente, la relación está rota, pero me parece que aún con nuevos presidentes, nuevos mandatarios, mientras no se resuelva el tema de Jorge Glass, el ex vicepresidente perseguido por el aparato ecuatoriano, van a seguir en muy bajo nivel, Juan. ¿Pero no se rompen de manera oficial relaciones entre Ecuador y México? No, me parece que quedarían a nivel de representación comercial, Juan. Bueno, pues José de Jesús López Almejo, muchísimas gracias, espero poder seguir conversando de este y otros temas contigo pronto, me da muchísimo gusto saludarte. Fuerte abrazo, Juan, gracias. Abrazo, de regreso nos vamos con otro tema, porque hoy en reunión con diputados, el titular del órgano de control del Instituto Nacional Electoral, Osvaldo Peralta, señaló, escuche, que existen irregularidades por más de 400 millones de pesos durante la gestión de Lorenzo Córdoba como consejero presidente del Instituto. Maru Rojas nos tiene los detalles, voy contigo. Trata la premura del proceso electoral, el titular del órgano de control del INE, Osvaldo Peralta, determinó acudir a la comisión de vigilancia para comentar las irregularidades que ha encontrado y dejar de manifiesto desde su particular punto de vista que las elecciones no están en riesgo, pero sí evidenció que durante la administración pasada, siendo Lorenzo Córdoba Vianelo titular del instituto, hubo un arrendamiento de vehículos excesivo. Este contralor sugiere la contratación de un despacho externo, que a su vez concluyó que sería más barato comprar los 50 vehículos que seguir arrendando. Con lo de además, estos autos quedarían, como sucede hoy, como activos del INE, y por la compra de más de 50, solo se gastaron 200 millones de pesos. Un ahorro de 900 millones, dijo el contralor Osvaldo Peralta. El gasto superó los 1.100 millones de pesos. Para esta gestión, para decirlo con propiedad, o más específicamente para el mes de diciembre del año pasado, la medida a la que yo me refería era que se logró pasar de la mecánica de solo rentar los vehículos y pagar estos 1.100 millones de pesos, poco más, por 30 meses de su utilización, se optó por fin por atender las recomendaciones del OIC para que se comprara lo más que se pudiera de vehículos. Y es ahí donde estuvo la medida y el ahorro. Era tan evidente el referir constantes malos manejos en la pasada administración del INE y referir también en su lenguaje de este informe anual que ahora ahorramos, logramos, hicimos, que un legislador del PRI le corrigió. Usted debe respetar la autonomía de su función. Usted es el contralor, revisa que no haya malos manejos en los gastos, pero pertenece y fue designado por esta Cámara, en particular por esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y esta es su respuesta. No es que cuando converse con las consejeras y consejeros me desprenda de la autonomía, no. Eso sería un balazo en el pie, un suicidio y particularmente una vergüenza para su servidor. Por la formación, por mi familia, por mis amigos y quiero decirlo así, por mi antecesor. Googleamos el nombre del contralor y fue, en 2012, candidato de Morena a una diputación federal. Quizá por ello su aversión a lo hecho por Lorenzo Córdoba y sentirse parte del equipo de la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Y bueno, pues no es aversión. Hay señalamientos claros de irregularidades en los dineros del INE, no de hoy, sino incluso cuando todavía Lorenzo Córdoba. Estaba al frente como consejero presidente. Bueno. Mario Delgado, líder nacional de Morena, volvió a denunciar que el Instituto Nacional Electoral ha sido omiso ante la guerra sucia que se ha desatado en redes sociales en contra del presidente López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum. Ve usted. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el Instituto Nacional Electoral está actuando de forma omisa y parcial ante la guerra sucia desplegada contra el presidente López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, Delgado aseguró que la autoridad electoral parece tener una predilección por los partidos de oposición. Todos los semanas hemos traído pruebas aquí y le propusimos al INE un protocolo de actuación y lo rechazaron. El coordinador general de campaña de Claudia Sheinbaum aseguró también que su candidata está ya lista y preparada para el debate del próximo domingo. Señaló que tiene un proyecto claro y consistente que quedará bastante claro en el debate. Delgado afirmó que sí están en riesgo los programas sociales y Morena no tiene la mayoría en el Congreso porque de forma reiterada la oposición ha votado en contra del presupuesto que se otorga a los programas de apoyo a la población. Además pidió a la Fiscalía de Guanajuato actuar contra los responsables del asesinato de su candidata, la Alcaldía de Celaya, e informó que 40 de sus candidatos en esa entidad ya están recibiendo la protección de la Guardia Nacional. En la Cámara, Óscar Jiménez y Julio Reyes, Héctor Herrera Arguelles, Grupo Fórmula. Luego del lamentable asesinato de la candidata a la Alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, el presidente López Obrador hizo un llamado a los gobiernos estatales a que brinden seguridad a las candidaturas que lo soliciten. Señaló que la Federación va a atender los casos de aspirantes a puestos de elección popular de carácter local, pero esto solamente cuando los estados argumenten que no pueden asumir con esa responsabilidad. Eso dijo el presidente López Obrador. Nos vamos a una pausa, no se vaya al regresar. Las protestas en el Congreso de Guanajuato exigen justicia por el asesinato de la candidata. Volvemos. Ya regresa, Fórmula Noticias. Es un honor para México que el señor Víctor González Dr. Simi haya sido nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la máxima distinción que la Iglesia Católica otorga a un laico. Su santidad, el Papa Francisco le otorgó la orden por su trabajo altruista en favor de todos los mexicanos. Es hora de ir más allá de los zapatos comunes con los nuevos zapatos iBalance, el siguiente nivel en calzado que otorga comodidad y estilo, además de balance. El secreto está en la tecnología patentada Hyperbalance Cónico de iBalance, que cuenta con una suela de última generación, compuesta por hexágonos que amortiguan los impactos y se adaptan con cada paso para dar una estabilidad inigualable y un equilibrio perfecto. Y hoy a un increíble precio, para que estés un paso adelante, si los pides ahora, lo recibirás con un 30% de descuento. Y como estamos seguros de que los amarás, en la compra de los necesarios iBalance te vamos a mandar completamente gratis otro par. Elige el color que quieras. Sí, dos pares pagando solo uno y el 30% del descuento adicional. Pero espera, si eres de las primeras 70 llamadas, te vamos a regalar un par extra. Llévate tres pares iBalance pagando solo uno. Adquiérelos en pequeños paquitos. Corre a llamar. Orfeo Live Shows y Glass Fusion presenta... La gusana ciega. Tú vuelves a hacer. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La gusana ciega es Orfeo. Mensaje para las personas con discapacidad. Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, doctor Siminos, el siguiente consejo. Como situación natural, que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir menos. La candidata presidencial de Force Corazón por México, Xochitlí Valves, aseguró que de ganar la presidencia, regresarán las escuelas de tiempo completo, donde los niños aprenderán inglés y tendrán apoyos económicos. En México, el eclipse solar total se podrá ver en Durango, Torreón y Monclova. Para observar el fenómeno, deben ser utilizados índices especiales que cuentan con la norma ISO 1231-2, diagonal 2. Autoridades de Felisco capturaron a un sujeto identificado como Brian Moises N., alias Riquesos, presuntamente relacionado con el asesinato de Jaime Vera, quien fuera precandidato del Partido Verde al Ayuntamiento de Mascota. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dio a conocer que se encuentran analizando cómo reconfigurar los criterios para asignar protección a las candidaturas que lo soliciten. Gracias por continuar con nosotros. En el Congreso de Guanajuato, alrededor de 250 personas protestaron dentro del salón de sesiones por el asesinato de la candidata Gisela Gaitán. En tribuna, el diputado David Martínez Gaitán, coordinador de la bancada de Morena, en el Congreso local, denunció negligencias y omisiones graves de las autoridades antes y después del asesinato de Gaitán. Exigió justicia para la candidata al gobierno de Zelaya. Señaló que no van a perder la esperanza, que no los van a doblar. Evidentemente, el poder político público en el estado de Guanajuato está rebasado. Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni el gobernador Diego Sinué han podido construir paz en nuestro estado. Peor aún, en complicidad con órganos supuestamente autónomos como la Fiscalía o el YEC, han construido una estructura de violencia e impunidad capaz de excluir o de dejar inoperantes los mecanismos de protección. Y sí, les doy toda la razón. Las palabras están cargadas de coraje, de rabia, de tristeza, de impotencia. No se puede venir a tribuna sin tener esa dosis necesaria de indignación que te sale cuando te enfrentas a un hecho tan injusto como el asesinato de Gisela y las lesiones del compañero Caracheo. Y desde el Instituto Nacional Electoral, luego del lamentable asesinato de la candidata Gaitán, buscan modificar el protocolo de seguridad para las y los candidatos. Andrea Meraz, voy contigo. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadej, informó que habrá modificaciones al protocolo de seguridad para candidatos y así reforzarse en los estados. El clima violento que padecen los aspirantes y el recién asesinato de la morenista y aspirante al gobierno de Zelaya, Gisela Gaitán, obligó a hacer una revisión al actual mecanismo y contemplaría un cambio de criterios para las zonas contempladas en un riesgo medio y alto. Tadej Zavala reveló que este jueves sostuvo un encuentro con la Mesa de Seguridad Federal. Y pusimos sobre la mesa justo ese tema, cómo poder revalorar y yo creo que aquí el camino seguirá siendo. Recibir la información, si viene de lo local, si viene de lo federal, ponerlo en la mesa y con las nuevas apreciaciones. Rechazó una demora en las recepciones y curso que toman las solicitudes de protección, es decir, la petición al INE y el análisis que le corresponde a las secretarías de seguridad en lo federal y en lo local. La consejera presidente señaló que también analizarán las peticiones que pide la remoción al cargo de la presidente del Ople de Guanajuato, Brenda Canchola. Pues habría que hacer la revisión de un expediente en caso de que lo tengamos y entonces deliberar. No se puede opinar a bote pronto ni prejuzgando si sale o no sale ni esta presidencia ni ninguna otra del país. Respecto a la solicitud de Morena para proteger a sus candidatos en Guanajuato, se plantea una excepcional mecanismo. Además, Movimiento Ciudadano se sumó a esta solicitud. No solo la está presentando, creo, Morena, tenemos entendido que van a llegar otras y lo están tocando como en un estado de excepción. Yo creo que la va a valorar la mesa de seguridad, es una que ya se puso. Imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Y justo al cumplirse un año de que asumió la presidencia del INE Guadalupe Tadej, pues ella dijo que aún que en el legislativo no se proponga una reforma electoral, el INE va a entrar a revisión interna sobre su diseño, sobre sus competencias. En su mensaje por su primer año de gestión, Tadej sostuvo que la reflexión se va a hacer al concluir el proceso electoral y en funciones medulares como lo son la organización y el arbitraje electoral. Una próxima reforma electoral que pudiera presentarse fortalecerá nuestros procesos electorales necesarios para consolidar el sistema nacional de elecciones, pero con independencia de si se da o no se da, este instituto deberá hacerse responsable de realizar todas aquellas adecuaciones normativas internas en espera de la actualización de las leyes en la materia que en su momento aporten una correcta evolución institucional. Hacemos una pausa en temas electorales, vamos a temas económicos, porque hace unos días la Secretaría de Hacienda dio a conocer sus precriterios de política económica para el 2025, el primer año del nuevo próximo gobierno. ¿Qué indicadores son aquí los relevantes? ¿Cómo se podrá manejar el próximo gobierno? Agradezco enormemente a mi compañero aquí en Fórmula, José Yuste, analista financiero y uno de los conductores de Fórmula Financiera. Que estés aquí, Pepe. Juan, qué gusto. No, hombre, pues el gusto es mío para que nos expliques de estos temas tan importantes y de los que yo me considero neófito absolutamente en temas de economía. Pues estos precriterios, estamos hablando de un año que como todos durante la historia de nuestro país será complicado en materia económica porque es el año postelectoral de elecciones presidenciales y bueno, nunca ha sido sencillo. ¿Cómo será este? Las transiciones no son sencillas, suelen ser terzas muchas veces, pero en esta ocasión los precriterios que presentó en su último año el presidente López Obrador sí rompieron con lo que venía con la propia política del presidente López Obrador, fue de austeridad republicana. Vaya, si tú hubieras pensado en el mayor ortodoxo financiero que fuera el presidente López Obrador, jamás hubieras creído que fuera él. No gastó, no gastó realmente cuando decían austeridad republicana, se llevó. Vaya, obras icónicas, programas sociales, sí, pero el gasto la verdad se mantuvo, incluso la duda se mantuvo contenida, pero llegó 2024 y entonces sí empezaron a gastar. El déficit público de 2024, el de este año, año electoral, se va del... crece al 5.4% del PIB. Es mucho, solo para que veamos si es un poco mucho, es... en la Unión Europea te permiten ya como máximo el 3% del PIB. Aquí nos estamos yendo casi al doble, 5.4% del PIB. ¿Qué te quiero decir, Juan? Que va a dejar ya muy presionado el gasto, se gastó de más en este año, y entonces lo que está presentando para el siguiente año es ajuste. Es decir, gane Claudia Sheinbaum, gane Xochitl Galvez o Álvaro Esmaínez quien gane, van a entrar con ajuste si le hacen caso a esos precriterios. ¿Esos precriterios dónde señalan los ajustes, dónde los colocan? En todo lo que es el gasto, particularmente ya no habrá obra icónica, en efecto, piensan terminar todas las obras icónicas en este año. En programas sociales también debería haber ajustes, pero sobre todo lo están presentando, que es lo que preocupa en el gasto programable, que le llaman el de inversión en infraestructura, educación, salud, infraestructura. Ahí es donde viene la tijera. Entonces, en ese gasto programable es donde preocupa, porque en efecto le va a dejar poco margen de maniobra a Sheinbaum o a Xochitl Galvez o a Álvaro Esmaínez. Muy poco margen de maniobra. Si realmente se cumplen estos precriterios, pues entras con un freno. Imagínate, entras con una curva de aprendizaje, nuevo gobierno, nuevos titulares, y aparte vas a entrar con un ajuste en el gasto, pues desde luego viene el freno en la economía. La economía, la oposición que va a crecer entre 2 y 3%, pero con esto seguramente va a crecer menos. Estos precriterios, ¿qué es lo que sigue? Ya los ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué procede ahora que los da a conocer? O sea, ¿cuál es el siguiente movimiento, Pepe? Negociación. Va a haber una negociación con el Congreso y tiene que haber un periodo de transición. Por único año, por ser este año electoral y obviamente de cambio de gobierno, en lugar de presentarlos el 8 de septiembre, pueden presentarlos después, hasta noviembre. Eso yo creo que va a ser un tema de negociación con el nuevo equipo de gobierno y con el Congreso. Entonces, ¿se pueden modificar, Pepe? Totalmente, totalmente se pueden modificar, pero hasta el momento la directriz que mandan es de ajuste en el gasto. O sea, quien llegue es freno en el gasto y pues obviamente no creo que sea lo mejor para quien llegue a la presidencia, que llegue con, oye, me gasté 100, a él le toca gastar 50, porque así viene el ajuste del gasto. ¿Qué se espera de estas negociaciones? Me imagino que se irán a dar, Pepe. Sí, se espera, yo creo que mucho. Uno, se espera un cambio en Pemex que no lo ponen. Creo que el cambio en Pemex tiene que ser clave, un cambio financiero. Hoy en día es la petrolera más endeudada del mundo. Por primera vez en el presupuesto le están dando dinero a Pemex. Por primera vez también Pemex deja de otorgar, de darle impuestos, de pagarle impuestos a la federación a través de los derechos de utilidad compartida. No pagó impuestos Pemex octubre, noviembre, diciembre, enero, por primera vez. Entonces, es claro ya el salvamento que hay con Pemex. Y es claro que lo que tiene Pemex de gran problema es la refinación. Gastas mucho en refinaciones, muy poco productiva. Y ahí tendría que haber un cambio. Me imagino que quien llegue va a ser, cualquiera de los tres, va a ser un cambio en Pemex. ¿Cuál es la capacidad que tiene Pemex de generar ingresos a la federación, Pepe, en estos momentos? Ya nada. ¿De plano? O sea, no está generando nada. Nada. Si fuera una empresa privada estaría en quiebra técnica. ¿Por qué? Ya no puede atender a su deuda. Entonces, su deuda la asumió ya Hacienda como deuda soberana. O sea, quien sale a los mercados a colocar, a refinanciar la deuda de Pemex es Hacienda. Ya no es Pemex. Ya no se lo hacen válido a Pemex. Ya no le creen. Por otro lado, dejó de pagar a proveedores Pemex. Tiene una deuda con proveedores. Ya no trae flujo. Entonces, realmente estamos hablando de una situación muy complicada con petróleos mexicanos. ¿Qué otro ajuste tendría que llevarse a cabo en otra dependencia, que no sea Pemex? Pues, aparte de Pemex, yo creo que vendría, obviamente, ya terminarían las obras icónicas. Estas se supone que se acaban durante esta gestión, ¿no? Ese gasto no se tendría que llevar a cabo durante el primer año de la próxima gestión y se plantearán otras obras. Me imagino, se habla de una red ferroviaria importante en distintas regiones del país. Que lo tiene en las 12, lo tiene Sheinbaum, y hoy habló Sheinbaum de una red ferroviaria interesante que me parece importante. En Aguascalientes, ¿no? En Aguascalientes, que es útil. Y lo habla Xochitl Galvez. El problema con la red ferroviaria, si va a ser de pasajeros, que va a requerir subsidio. Así es, pero se habla que también sería de carga, ¿no? Por lo menos así lo dio la doctora Claudia Sheinbaum. Para todo tu problema va a ser que no vas a tener ingresos, Juan. Entonces, ¿cómo vas a tener ingresos? Claudia Sheinbaum dijo, no, me voy a ir a una reforma fiscal. Bueno, le voy a cobrar grandes contribuyentes. Está bien, hay un área de oportunidad. Y como lo que hemos visto con salidas pliego, en fin, hay un área de oportunidad de cobrar a las grandes contribuyentes, obviamente, ¿no? Oye, ese es otro tema. Oye, a ti ya te condonaron impuestos. Te los bajaron a la mitad. Qué lujo que te los bajen a la mitad, ¿no? Y no los pagas aún así, pero bueno, ese es otro tema. Y no lo aceptaba, además. Bueno, ese es otro tema. Ese es un tema, desde luego, de grandes contribuyentes. Pero vas a requerir más dinero, más ingresos. Estás muy corto. Si no haces una reforma fiscal, ¿dónde puedes cobrar más? Yo creo que va a tener una salida. La OCDE ha dicho, ha propuesto en México poder cobrar, por ejemplo, el predial. Ajá. De mejor manera, hacerlo federal y cobrar el predial. Pues ahí está una de las opciones. Y me encantará seguir platicando sobre otras contigo próximamente, Pepe, pero nos cayó el corte. De veras que te agradezco enormemente que estés aquí. Y estaremos pendientes de las negociaciones de estos precriterios de Hacienda. Desde luego. Gracias, Juan. Gracias a ti, Pepe. Y usted nos va a hacer una breve pausa. Volvemos, no se vaya. Es un honor para México que el Dr. Simi haya sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2024. ¡Hacienda! Precisamente, soñar en un evento público presentó algo nunca antes visto en el mundo del descanso. El colchón Sense, con una nueva tecnología verdaderamente sorprendente. El primer colchón híbrido que se adapta al cuerpo de manera inteligente. Un colchón tan innovador como su tecnología Hell Motion. Les quiero demostrar la diferencia entre el Memory Phone y el Hell Motion de soñar. Para eso invité a mis hijas, Aitana y María. El memory foam es famoso por su capacidad de adaptabilidad y amortiguamiento del cuerpo, pero no se compara con el gel motion. Miren esto. Si el memory foam no es capaz de adaptarse a la forma del huevo y amortiguar el peso que cae sobre él, tampoco será capaz de adaptarse a tu cuerpo y eliminar los puntos de presión como lo hace la tecnología gel motion. Además, sus paneles encapsulan el aire que se libera a la superficie manteniéndolo fresco. Su capa Smart Bugs está formada por válvulas individuales que actúan de manera independiente para adaptarse al cuerpo, eliminar la presión y evitar la transferencia de movimientos. Su capa Proactive Foam también promueve la frescura y su capa Memory Foam brinda soporte y suavidad. Empieza a tener las mejores noches de descanso de tu vida con el primer colchón. Un griego con tecnología Intelligent Sense. Es el que utilizamos en casa porque se adapta al gusto y necesidades de cada uno de nosotros. Toma tu teléfono y ordenalo ahora mismo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Creo que va a ser la mejor compra de tu vida. Llama ahora y aprovechen la oferta de lanzamiento. Llévatelo pagando solo desde 900 pesos al mes. Además, te damos 100 noches de prueba. Si no te gusta, te devolvemos tu dinero. Llama ya. Un mensaje para las personas con discapacidad. Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, Dr. Simi, nos da el siguiente consejo. Como situación natural, que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir menos. Debates presidenciales, elige 2024. A favor o en contra, sigue minuto a minuto la contienda que trazará el rumbo de México. Conduce Eduardo Ruiz Gil. Domingo 7 de abril, en punto de las 8 de la noche. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador, sobre el video de Juan Pablo Sánchez Galvez, hijo de Xochitl Galvez, aseguró que no se va a meter, que será respetuoso, dijo el presidente López Obrador. El presidente López Obrador se pronunció a favor de que haya discusión política, pero en contra de que se involucre a hijos o familiares. Sin mencionarla por su nombre, cuestionó que la candidata presidencial Xochitl Galvez haya presentado una denuncia en contra de sus hijos por presuntos actos de corrupción en las obras del Tren Maya, acusando que vendieron balasto y casi responsabilizándolos del descarrilamiento del vagón hace unos días. Dijo que si hay pruebas se presenten. Y no es mala la polémica nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos. Cuando se le preguntó fuera de micrófono por la divulgación del video de Juan Pablo Sánchez, hijo de la candidata presidencial de oposición Xochitl Galvez, donde el joven aparece en estado de ebriedad y lanza insultos a los elementos de seguridad de un antro, el presidente señaló que no se mete para ser respetuoso y tampoco quiso opinar sobre la postura de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien pidió que se deje fuera de las campañas a hijos y familiares. El Ejecutivo consideró que el debate debe girar en torno a lo público, al proyecto y a las propuestas. No me meto en eso por lo mismo, sí, para ser respetuoso, no me meto tampoco en eso, porque este... Yo creo que ya es de dominio público, no, no, no. No, en la casa somos respetuosos, la verdad, independientes y cada quien. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia, por sigamos haciendo historia de gira por Aguascalientes y también por Zacatecas, se pronunció por no involucrar a los hijos o familiares en las campañas, ya que ellos destacó, no están en la contienda electoral. Laura Cardoso, voy contigo y los detalles. Claudia Sheinbaum no está de acuerdo en que se utilicen videos de los hijos o la familia de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República porque ellos no están en la contienda electoral. Y es que dice que la campaña es un asunto de propuestas y proyecto de quienes participan en ella y no de los familiares. Esto luego de que en redes sociales circular un video perjudicando la imagen del hijo de la candidata de oposición, Xochitl Galvez. Por eso hizo un llamado a que las campañas presidenciales rumbo a las elecciones del 2 de junio se centren en los proyectos de nación que propone cada candidato. Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas. Es un asunto de proyecto. Y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas. Claudia Sheinbaum también anunció que impulsará el tren de pasajeros para lograr el desarrollo regional de estados como Aguascalientes con la creación de dos nuevas rutas ferroviarias, la México-Querétaro-León-Aguascalientes y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. En un mítin en Loreto-Zacateca se comprometió a llevar la paz a esa entidad y todo México. Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México. Y no es un asunto de mano dura. No, no nos confundamos, porque el autoritarismo no lleva a ningún lado más que acabar con la democracia y con las libertades del pueblo. Es un asunto de justicia. Claudia Sheinbaum también realizó un mítin en Fresnillo, Zacatecas, donde se comprometió a mantener los programas sociales, ampliar esos beneficios para mujeres entre 60 y 64 años y niños de preescolar a secundaria. Y reiteró su compromiso de llevar la paz a Zacatecas, además de que dijo, en esta zona del país, concluirá con los pendientes que dejará la actual administración. Y aquí en Zacatecas hay un pendiente que está dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a cumplir nosotros, que es la presa Milpillas, que la vamos a hacer. Las imágenes son de Luis Ramos. Soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias, Selección 2024. Por su parte, Xochitl Galvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, hoy no tuvo actividades públicas. Sin embargo, la ingeniera Galvez en redes sociales agradeció las palabras de solidaridad de Beatriz Gutiérrez Müller y en otro mensaje dirigido a su hijo le señaló que esta experiencia le deje un aprendizaje y que siempre se debe tratar con respeto a todas las personas. Jorge Álvarez Maynes, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, estuvo de visita en Morelos, en donde además de recibir una limpia, porque le hicieron una limpia, pues fue cuestionado sobre señalamientos de acoso sexual en su contra. Óscar Zúñiga, voy contigo. Al cuestionarle si hay una afectación en su campaña sobre las acusaciones de acoso sexual que hay en su contra, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maynes, aseguró que no hay ningún daño y aseguró que está muy desesperado el PRIAN y la vieja política. Además, consideró que son mentiras y parte de la guerra sucia. Nada, nada, no, nada. Las mentiras no afectan, este... No, no, no hay nada de eso. Este... No tengo ningún comentario porque no voy a permitir que la guerra sucia... Está muy desesperado el PRIAN, está muy desesperada la alianza por... porque el karma, ya ven cómo funciona. Este... Se le regresó toda la guerra sucia y ahora están padeciendo lo que... lo que sembraron, pero... Pues yo deseo que... que algún día encuentren bien en sus corazones. Lo anterior al acudir a Tepoztlán, Morelos, para asistir al arranque de campaña de Jessica Ortega, donde al cuestionarle si sería un presidente de ocho horas como lo es el gobernador de Nuevo León, Álvarez Maínez dijo que Samuel trabaja mucho y da resultados. Samuel trabaja mucho, no dijo eso. Este... Yo vi el video. Samuel trabaja mucho, da muchos resultados. Yo creo que en muchos lugares como este quisieran tener un gobernador que genere empleos, que facilite la inversión, que mejore el transporte público, que resuelva el problema del agua. Pues estamos sometidos a este tipo de temas, de infundios, de acusaciones, este... Pero yo respaldo el gobierno de Samuel García porque ha sido un gobierno de resultados. Al querer dar su discurso ante miles de personas que acudieron al evento, el candidato emesista se disculpó porque no pudo hablar como quería, por estar enfermo de la garganta, solo les pidió que vean el debate el próximo domingo. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Y usted, a unos días del primer debate presidencial y el primero que se lleva a cabo en las instalaciones del INE, el Ejército y la Guardia Nacional van a resguardar desde los primeros minutos de este sábado las instalaciones del Instituto. Hoy un grupo de militares, de marinos y de elementos de seguridad recorrieron el SED donde estarán las tres candidaturas, los paseos alternos, el lugar donde se van a colocar los invitados especiales, así como en la explanada del Instituto Nacional Electoral. Y en las campañas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, aseguró que lo primero que va a hacer al llegar a la Jefatura de Gobierno será ir a tocar las puertas del Palacio Nacional donde, dijo, estará la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta y le va a proponer construir el gabinete para la gestión de agua para la capital. En coordinación con Delfina Gómez, es gobernadora del Estado de México y que ellas tres van a resolver el problema del agua. Vamos a construir 100 utopías en toda la Ciudad de México. El Deportivo Renovación, así como el Deportivo Ceilán, serán utopías en Azcapotzalco. Vengo a comprometerme con ustedes, esta colonia de Sozomoc, y voy a regresar como jefa de gobierno porque voy a contar con el apoyo de ustedes ganando la alcaldía de Azcapotzalco. Santiago Taboada, candidato de la población de México, estuvo de visita en el mercado 24 de agosto, esto en la alcaldía Benito Juárez. Ahí informó que la comisión de quejas y denuncias del INE le dio la razón y determinó que se deben modificar o bajar las conferencias mañaneras del presidente López Obrador del 6, 7, 8 y 9 de febrero del 2024. El INE aprobó las medidas cautelares para que el presidente se deje de meter en la elección, para que el presidente deje de hacer pronunciamientos porque sabe que la ciudad ya la perdió. Entonces estamos muy contentos de que el INE no solamente accedió, sino razonó el por qué esa mañanera del presidente donde se refería a que iba a arreglar la ciudad, algo que no hizo en 27 años, ahora lo quiere hacer en periodo de campaña. Por su parte, Salomón Chertorivsky, candidato a Promovimiento Ciudadano, acudió a la Universidad Iberoamericana en donde ya habían estado en días anteriores Santiago Taboada y Clara Brugada. Fue cuestionado por estudiantes sobre su relación con Dante Delgado, pues dijo que es una de las personas que le habla con la verdad, eso dijo Salomón Chertorivsky. Acudió antes al Instituto Electoral de la Ciudad de México para impugnar el acuerdo que permite la colocación de propaganda electoral en mobiliario público y denunció que el exceso de propaganda pues continúa contaminando la Ciudad de México. El acuerdo que generó el Instituto Electoral no es suficiente para limitar la basura de Clara y la basura de Tahuada. Uno tiene nada más que caminar, que circular por esta ciudad para darse cuenta que es notoriamente excesiva la cantidad de propaganda cochina que se está poniendo en toda la ciudad. Y bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar, pues es jueves y como cada jueves me fui a casa de Rafael Barajas de El Fisgón a platicar con él y a que nos cante una de las canciones que compone, él pone la letra y la voz, Jesús Echevarría la música. Así que volvemos. Ya regresa. Fórmula no. ¿Sufres de piernas cansadas y adoloridas? ¿Experimentas mala circulación o padeces de várices? ¿Pasas muchas horas parado o sentado? No busques más. Te presentamos Green Marble Legs, las medias de compresión más avanzadas y cómodas del mercado que brindan alivio instantáneo. Con otras medias de compresión sentía molestias, dolores, hinchazón incluso. Tengo ahora frescura, seguridad, me hace sentir libre, me hace sentir ligero en mi trabajo. Nuestro diseño patentado es reconocido a nivel mundial. Green Marble Legs son suaves y frescas. Están fabricadas con hilos de bambú de alta calidad que mantienen tus pies saludables, libres de hongos y olores desagradables. Y lo mejor de todo, son fáciles de poner y de quitar. Las medias Green Marble Legs son maravillosas. Ahora me siento con mayor confianza, flexibilidad y firmeza. A diferencia de los calcetines de compresión regulares que ofrecen una compresión horizontal que solo aprieta y afecta la circulación, empeorando el problema y limitando su uso a pocas horas. Green Marble Legs cuenta con un diseño innovador que incorpora cuatro niveles de compresión diagonal. Esta característica única estimula el flujo sanguíneo desde tus dedos hasta el corazón, mejorando de manera efectiva la circulación y evitando la acumulación de sangre. Despídete de las piernas hinchadas, los dolores y las venas maricosas. Pero lo mejor de todo es que puedes usarlas cómodamente durante todo el día. Tan solo hoy, en la compra del primer par, recibe por el mismo precio el segundo. Si eres de las primeras 50 personas, enviaremos gratis el original bálsamo herbal Green Marble. Pero si llamas dentro de los próximos 10 minutos, duplicaremos la oferta. Así es. Cuatro pares por el precio de uno. Y el bálsamo herbal Green Marble te regalo. ¡Ya basta! El doctor Simi informa. Por su trabajo humanista, Rigoberta Menchutum nominó al grupo por un país mejor, propietaria de farmacias similares, al premio Nobel de la Paz 2024. Este año estoy proponiendo la candidatura al premio Nobel de la Paz, el grupo por un país mejor. Tras firmar un convenio con las fundaciones del doctor Simi y Simi Planeta, la premio Nobel de la Paz 1992 afirmó que vivimos momentos donde la ayuda a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente es prioritario. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 22 horas, en Grupo Fórmula. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba, es jueves y me fui a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, hablar, hablamos de guerras sucias, nos cantó una canción. Acompáñenme. Fisgón, pues como cada jueves y hoy me gustaría conversar contigo sobre la guerra sucia en el sentido de qué es guerra sucia y qué no es guerra sucia, porque a veces parece que se puede confundir la difusión, por ejemplo, de una noticia de un suceso claramente ocurrido como guerra sucia, ¿lo sería? El hecho de que ocurra algo y se publique es guerra sucia. No, eso es información. La guerra sucia se da justamente cuando se distorsiona la verdad para hacer una campaña, cuando se establecen mentiras para hacer una campaña, eso es lo que es una campaña sucia. Te voy a poner ejemplos muy claros. Decir, por ejemplo, que una persona incurre en un acto de corrupción porque renta una casa en Houston, eso es una distorsión de la realidad y hacer una campaña alrededor de eso, eso es típico de las guerras sucias. La guerra sucia es inventarte una narrativa para desacreditar a una persona. ¿Tiene que ver con la mentira o con el no probar los dichos? Tiene que ver con la relación entre el periodismo y la verdad y la mentira. Sí, porque el periodismo necesita ser irrefutable, necesita presentar pruebas para que sea creíble el reportaje, el artículo, la investigación que se publica, debe de ir acompañado del mínimo rigor periodístico de pruebas que sustenten lo escrito, lo dicho, lo publicado, lo transmitido. Entonces, lo que a mí me llama poderosamente la atención hoy en día en México es que si estamos viviendo un debate muy importante alrededor de la información. Hoy en día las narrativas se construyen día con día. Entonces, el debate sobre las narrativas se da minuto a minuto y es increíble porque si estamos viendo cómo de repente las narrativas ya forman parte de estrategias incluso de guerra. A mí no se me olvida que la encargada del Comando Sur dijo hace unos meses que Russian TV y la agencia Sputnik y Telesur amenazaban la democracia en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el Pentágono tratando como objetivos militares a una agencia de información, a una televisora y a dos agencias de información? Bueno, aquí lo que estamos viendo es cómo se construyen de veras narrativas a partir de puras falsedades. Lo que se ve es que no les importa cómo las construyen. Si se necesitan echar mano de falsedades se echan manos de falsedades, si necesitan distorsionar la realidad distorsionan la realidad, si necesitan hacer acusaciones graves o convertir a hechos triviales en acusaciones graves lo hacen y eso sí es una campaña sucia. Lo otro pues perdón forma parte del rejuego informativo. Así sea negativo hacia un grupo político hacia una persona algo que suceda se transmite se publica así son los hechos es negativo contra una persona. Es periodismo no es guerra sucia. Oye y escribiste una canción que tiene que ver un poco sobre esto y sobre otras cosas. Sí, tiene que ver con el cómo hay sectores que se aferran a una narrativa porque ya es lo único que les queda. Que de repente además es muy curioso porque se demuestra que un asunto es mentira e insisten en el hecho porque lo que tienen es la narrativa para aferrarse y la canción también toca un hecho muy doloroso que es el asesinato de dos candidatos en el estado de Guanajuato. La música es de Jesús Echevarria pues la letra es de un servidor. Que polca que polca madre de los que sueltan fake news quieren armar el desmadre para que sientas cuscús gritan arco presidente echan hashtags por doquier se la pasan miente y miente saben que van a perder no quieren que haya elecciones esos de la oposición y han hecho muchas gestiones para su cancelación no les gustan las encuestas pues no logran remontar como no tienen propuestas quieren todo reventar se tienen confianza cero esos de la oposición se acabaron su dinero en una mala elección es que la Xochino prende su campaña va fatal y es que la Xochino entiende que no entiende y está mal le piden piso parejo a instituto electoral piensan que el pueblo es pendejo su racismo es muy ojal y con un poco de maña quieren al INE embaucar que les pague su campaña pues no tienen pa' pagar piden que intervenga el INE y que calle Andrés Manuel que al silencio lo comine no saben qué hacer con él puras mentiras se escupen y dicen que con Sheinbaum la virgen de Guadalupe sus iglesias cerrarán hicieron la guerra sucia y eso no les funcionó pues después de tal argucia Claudia Sheinbaum repuntó en tierras de Guanajuato hay la sangre y ya corrió mataron dos candidatos que pidieron protección se sabe que en Guanajuato la violencia está fatal manda el crimen hace rato y gobierna su fiscal muy doloroso lo que sucedió con Gisela con la candidata Gisela Gaitán lo que sucede en Guanajuato el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país y con esta serie de omisiones que se dan desde distintas instituciones desde órganos electorales hasta el gobierno de un estado digan lo que digan la candidata que había sido amenazada y que había solicitado seguridad y protección no tenía protección ya habiendo arrancado la campaña cuando desde el primer segundo debió haber contado con ella así es y hay un problema grave de seguridad en el estado de Guanajuato el estado de Guanajuato lleva meses siendo el estado con el mayor índice de homicidios en el país y lo que es increíble es que el fiscal Samarripa que lleva 13 años en el cargo no nada más no ha dado buenos resultados sino que tiene al estado en un estado en una situación muy delicada y cuenta con todo el respaldo del gobernador Diego Sinué y la verdad es que la denuncia que hace López Obrador en el sentido que pareciera ser que no está mandando el gobernador pues tiene buen fundamento yo sí creo que hay que revisar que está ocurriendo en el estado de Guanajuato si es un hecho que el cambio de un fiscal puede cambiar la situación de seguridad de un estado ya lo vimos en Veracruz así es Fisgón pues muchas gracias como cada jueves al contrario muchas gracias vamos ahora a temas de seguridad de la capital del país el secretario de seguridad ciudadana Pablo Vázquez dio a conocer que elementos de la corporación detuvieron en Coajimalpa seis personas presuntamente forman parte de un grupo delictivo que se dedica al robo de casa habitación con violencia al momento de la detención le comento que se aseguraron dos autos y un arma de fuego y en Puerto Progreso en Yucatán fueron detenidos los hermanos Israel N alias el Maka o el M1 y Miguel N alias el M2 ellos considerados líderes del grupo delictivo los Macas que operan en el Estado de México Polo Espejel voy contigo en Puerto Progreso Yucatán los hermanos Israel N alias el Maka o el M1 y Miguel N alias el M2 considerados líderes del grupo delictivo de los Macas fueron detenidos en un operativo en el que participó la Secretaría de la Defensa Nacional la Comisión Nacional Antihomicidios la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal con el apoyo de las Fiscalías de Yucatán y del Estado de México los detenidos fueron trasladados a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y quienes por su peligrosidad fueron trasladados en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a la Fiscalía de Asuntos Especiales en la Ciudad de Toluca en un convoy escoltado por la Secretaría de la Defensa Nacional la Comisión Nacional Antihomicidios y la Fiscalía del Estado de México para ser certificados estos sujetos fueron detenidos por cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio secuestro y narcomenudeo el grupo delictivo autodenominado Los Macas tiene presencia en Coacalco Tultepec Tultitlán Ecatepec Cuautitlán Tecámac y Nextlalpan y se relaciona con delitos de alto impacto entre ellos el homicidio de un médico de nacionalidad cubana ocurrido el 12 de agosto de 2022 en un hospital particular del municipio de Ecatepec además dejaban mensajes intimidatorios en las escenas del crimen firmados como la empresa para Grupo Fórmula Leopoldo Espejero ¿Qué suena el mundo? La información internacional con Cintia Dávalos Muy buenas noches Juan vamos con la información internacional más relevante de este jueves tras una votación en la que obtuvo un total de 24 votos a favor 23 abstenciones y ningún voto en contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la primera resolución de su historia sobre la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las personas intersexuales en otras cosas la Organización del Tratado del Atlántico Norte celebró este día los 75 años desde su fundación con una ceremonia en Bruselas que incluyó un llamado a la unidad trasatlántica una de las principales preocupaciones de la alianza en un discurso en Stanford el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell se mostró satisfecho con los números en la economía estadounidense pero prudente en cuanto al recorte de las tasas de interés los datos no cambian el panorama será un país de crecimiento sólido un mercado laboral fuerte y una inflación que baja hacia el 2% en un camino a veces lleno de baches y te comento que la jueza Aline Cannon rechazó desechar la acusación que enfrenta en Florida el expresidente Donald Trump por el caso penal del mal manejo de documentos confidenciales hallados en su poder tras abandonar la Casa Blanca por otro lado el expresidente estadounidense llamó este día a Israel a poner fin a la guerra en Gaza y hacerlo pronto advirtiendo que hay otra guerra la de relaciones públicas que dijo está perdiendo el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu vamos ahora hasta Perú porque el Congreso rechazó la admisión de dos mociones de vacancia contra la presidenta de Perú Dina Boluarte esto a raíz del escándalo sobre el caso de los relojes de lujo que ha puesto la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación y en Argentina la ministra de seguridad Patricia Bullrich dijo que viajará el próximo fin de semana a Estados Unidos para mantener reuniones bilaterales en materia de seguridad y asumir la presidencia de una comisión de la Organización de Estados Americanos por último el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se reunirá el próximo martes con una comisión de la Unión Europea que llegará el domingo al país caribeño para conocer detalles de la organización de los comicios presidenciales del 28 de julio y valorar el envío de una misión de observación hasta aquí la información Juan les deseo que pasen una excelente noche excelente noche Cintia y a usted también lo espero mañana en Radio 104.1 FM 1500 AM 6 de la tarde mientras tanto cortese bien mensaje para las personas con discapacidad por ser una persona con discapacidad Víctor González Doctor Simi nos da el siguiente consejo como situación natural que a todos nos puede pasar la discapacidad no tiene por qué ocultarse se debe tratar de curar pero si no se puede aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir menos te presentamos Max Caloric la nueva y mejor freidora de aire que te dará más crujidos en cada mordida cocina más rápido que nunca es un multisistema de cocina profesional que te entrega resultados más rápidos con mejor sabor y opciones más saludables sin agregar ni una gota de aceite ni calorías te lo enviaremos de aceite y 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 Gracias por ver el video.